La verdad que creo que en ese momento el árbitro tiene que tener un segundo más y tener un poco más de tacto, pero bueno, estamos acostumbrados, a Argentina últimamente le viene sucediendo esta cosa en contra y nada, hay que seguir luchando y metiéndole. ¿Sentís que ya es algo contra el argentino? ¿Por qué lo mencionas? No, 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 pero hay casos y evidencias a nuestro favor, ¿no? No sé si se agrede o no, pero sí ha pasado. La realidad terminó muy enojado en el vestuario, ¿qué? Sí, nos felicitó, nos felicitó, el partido la verdad que con dos hombres menos casi todo el segundo tiempo habernos llevado un punto de esta cancha que es siempre difícil y es recontraimportante. Gracias. ¿Qué mensaje tiene para el hincha? Vamos a tratar de hacer un gran papel, la verdad que recién termina este partido, pero bueno, a partir de mañana ya empezaremos a preparar el partido de Corintios. ¿Cuánto sumó en lo anímico haber finalizado el partido de la misma manera y sobre todo con la misma...? No, el ánimo del equipo está súper arriba, creo que venimos haciendo las cosas súper bien, pero bueno, tenemos que seguir metiéndole y empezar a sumar mucho más porque creo que lo merecemos y estar en el pelotón de arriba. ¿Creen que son candidatos a ganar el campeonato? No, 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 candidato, es una palabra muy grande, pero sí que venimos haciendo las cosas bien y la idea es pelear el torneo. Muchas gracias.